¡Nadie está libre de un imprevisto! Y una forma de proteger y darle seguridad a tu familia es contratando un seguro de vida. Bienvenidos. En Caja Arequipa nos preocupamos por tu seguridad y la de toda tu familia. Por eso ponemos a tu disposición el microseguro Vida Caja. Eso es lo que estamos buscando. ¿Nos puedes contar más al respecto? Este seguro les ofrece una cobertura de hasta 25 mil soles en caso de fallecimiento y se ajusta tu bolsillo con primas desde los 2 soles 50. Tenemos tres tipos de planes que se adaptan a ti para poder ayudarte en los momentos más difíciles. ¡Qué alivio poder contar con todo esto! Y dígame, ¿cómo puedo tenerlo? Un compañero de Caja Arequipa te espera en una de nuestras más de 200 agencias a nivel nacional. También puedes tenerlo por nuestra app móvil o por nuestra banca por internet. ¡Perfecto! Podemos tenerlo hoy mismo, ¿verdad? Es mejor prevenir ahora y cuidar de nuestra familia para un futuro mejor. Exactamente. ¡Vengan conmigo! En Caja Arequipa, estamos siempre contigo.